¿Lo veis? Madre mía, hay un cracol. Tengo dos, ¿vale? No os asustéis. Tengo dos. Pues bueno, antes de el vídeo, pues vamos a darle unos apostes energéticos de calcio. Vamos a darle aquí. Bueno, pues bueno, porque están regenerando al caparazón. Porque este de aquí se hizo pupita, se cayó de la mesa. Y este otro de ahí, pues no sé por qué, ya vino con el resto roto. Entonces, pues bueno, vamos a darle aquí unas proteínas ricas en fosfato de cultato. Entonces, pues bueno, esto tampoco tiene mucho misterio, ¿sabes? Vas rayando el resto de calcio y luego coges el pulverizador obligatorio. Aquí, ya está, el reglamentario de 30 mililitros. Si no, no puede ser. Si no, no funciona. Y ya pues, haces esto así y ya está. No tiene más misterio, lo mojas todo un poco. Empres a echar... Esto lo rayo con una tijera, ¿eh? Alta tecnología de mi pueblo. Con esta de más, ¿eh? Madre mía. He probado muchas tijeras, pero ninguna. Como os veis, una extensor. Y bueno, pues eso, os dejo aquí con el vídeo. Muy buenas a todos, pues bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo. Y pues bueno, vamos a hablar de la actualización semanal de Newport. Y tenemos, pues bueno, tenemos que ha ganado un partido 8 a 1, que eso ya lo vimos. Y bueno, luego ha sido en picado todo esto, estas últimas semanas, pues jugó el Tom Pen 3 Cup. Contra, no me acuerdo qué equipo, pero bueno. Eh, perdimos 5 a 0, fue catastrófico. Y luego, pues bueno, contra el Forest Green Rovers, el ex equipo de John Parkins, para, pues para rematar. Claro, pues acabamos 4-3. Yo creo que mereció bastante más Newport. Por eso, por lo que digo, por la falta de suerte de cada portería. Entonces, pues bueno, tenemos que Kylian Parcel, una de las piezas fundamentales de la defensa de este club. Eh, se ha ido cedido para, ahora mismo os digo el club, porque lo tengo por aquí. Mierda. Se ha ido cedido para, el... No lo encontraré. Vale. Se ha ido para el Salisbury. Entonces, pues bueno. Eh, yo creo que... A ver, yo también los entiendo a los jugadores. Newport está, no en su mejor momento. Yo creo que el mejor momento de la historia de Newport fue en el 79, cuando ganó la Copa de Gales. Y ahora mismo, en el 2013, en la historia actual me refiero, que subió a... A... A la fuerza de división. Tenía un equipazo, la verdad, el portero era un porterazo. Tenían a Christian Putuamo, Jolie. Y luego también tenían a... A... Bueno, es que no me acuerdo de los jugadores, pero bueno, que tenían un equipazo, en definitiva. Y ahora, pues bueno, también tienen muy buen equipo. Pero es que no tienen suerte de cara a portería. Encima, pues tenemos la mala suerte también, valga redundancia, de... De no tener un portero. A ver, que en Jodey es bueno, pero tampoco es el mejor de todos. Entonces, pues eso. Falta bastante por mejorar, Warren Finney hace lo que puede, se le vuelve un chaval. Y bueno, pues hoy ha sido el primer partido de liga contra el Mansfield que hemos quedado. Pues, como no, 3 a 2. Íbamos ganando hasta el minuto 90, que hemos marcado un gol. Y en el 90 y no sé cuántos, 93 puede ser, de 94, pues nos han metido un gol en el Mansfield. Pues bueno, yo creo que directamente lo que hace falta en Newport es una reforma. En plan... No, una reforma a nivel... A nivel de jugadores, porque han fichado muchísimo. El equipo es prácticamente nuevo 2. Y, pues, entrenar es bastante mejor. Buscar algún especialista para entrenar a los jugadores o algo, porque tienen grandes talentos como... Eh, Mark Randall, eh... ¿Quién más? Eh, Turley, tienen a... A Jeninson Mary Williams, a Josh Lamadie, y bueno, tienen un equipazo, la verdad. Yo creo que... Que, a ver, Jeninson Mary Williams es de los mejores del equipo, pero... No tiene un mal equipo, Newport juega bastante bien en el centro del campo, defiende bien. Lo que pasa es que hace falta definir. Eso es lo que pasa, que los delanteros no tienen esa capacidad goleadora. Entonces, pues eso. ¿Qué más? Eh... Se ha lesionado... Eh... Este... ¿Cómo se llama? Joder. Eh... Leonel John Lewis, que eso ya lo hablamos, que se había lesionado, pero... No parecía tan grave como ha sido, que... Dice... Warren Finney que hasta final de... De... Hasta navidades, más o menos, hasta final de año, no va a poder debutar otra... No va a poder volver a los terrenos de juego. Y... Pues eso, pfff... Yo creo... Va a ser bastante catastrófico para la delantera, tiene a John Parkin, pero bueno. Bueno, a ver, que aún así es bastante buena, como son Rick, eh... Jenison Mary Williams, Josh Lamadie... Pero bueno, tienen también en el centro del campo a Scott Bennett, que se ha lesionado hoy. Pero... Vamos, ha sido un... Una conmoción, más que nada, en la cabeza. Pero bueno, no, no le ha pasado nada, ha sido grave. Y... ¿Qué más comentar? Así que... Que... Newport County, pues bueno. Está mejor. Yo creo que la reforma que ha tenido entre... Que ha decidido hacer Warren Finney ha sido bastante novedosa. Y pues bueno... Es que no sé... ¿Qué está pasando? La verdad, el campo estaba perfecto. Estaba... En unas condiciones muy buenas. No como a veces esta, que está... Con barro, o bueno. Pues no, estaba perfectamente. Lo han dejado muy bien para la ocasión. Y bueno, pues... Una frase de... De... Jenison Mary Williams. Estamos construyendo este equipo desde el inicio de la pretemporada. Es el primer juego... Es el primer asalto... De esta sesión. Y todo el mundo quiere jugar. Pues... Esa ha sido las palabras de Jenison Mary Williams. Y las palabras de... Warren Finney han sido... Scott, obviamente... Estuvo... Aquí la pasada temporada. Sabe como es el club muy bien. Y tiene una gran presencia en la... En el campo. O sea, en la cancha. O sea, en el campo. Y eso es porque han decidido que el nuevo... Eh... Capitán de Newport va a ser Scott Bennett. Así que bueno. Espero que... Os hayáis informado bastante. Porque... Joder. Me documento bastante bien para estas cosas. Porque también es... Lo que miro. Lo que más de fútbol. Entonces pues bueno. Venga, un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.